Hello, hello, mire usted, puros labios de pitahaya, me regalaron, que hijo de la chucha, esta chucha me asustó, ni llamaba botar a la mollera, chucha, ah, no, no me llevaron a pescarnos, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to your amigos, happy birthday to you, ahí está la muñeca saludando, si tenía ganas, ahí está con el santo, la marija, la Marija José iba a decir, la chucha, entonces pues, mamallita, ay, corazones, tengan todos buenos, ay, se me prendió el choc, espérenme, ni yo que ponía aquí en esta cocinita, ni yo, gracias muñeca, me appointment tú, gracias mucho, ¿Te abro la puerta allí? Pero me meten las bocas, niña. Esperen, voy a abrir la puerta, niña. ¡Ay, que te quede la puerta abierta! Pues sí, niña, usted. ¿Qué hay, mis amores? ¿Cómo han estado? Mire, puro labio. ¡Rojo puro! ¡Ay, no, niña, usted! Mire, mire el pinta labio que me regalaron ahora a usted. Usted, ajá, mire, algo raro a usted. ¿Le gustan? A mí, no, bien feo, yo se miraba a usted. Y yo que una vez, yo para andar, mire, es que como yo lo oculto, fíjese usted. Yo una vez a la señora, a una señora, mira, que vos, todos los días ya con los labios rojos. ¡Qué bonitos le miraban! Porque era cierto, gente, era cierto, los labios le miraban bien bonitos a la maitra. ¡Qué bonitos le ven los labios! Le dije yo con el pinta labio. Y me dijo la señora, toma, ¿lo quieres? Me dijo, y me lo regala el pinta labio, mamá, y está linda. ¡Ay, pero yo solo, yo, yo le digo, no, no, no! Le digo yo, yo le estoy diciendo que le miraban bien bonitos el pinta labio, porque a mí me gusta como se le ve. Pero no le puedo decir a mí no me gusta. No, hija, agárratelo, me dijo, agárratelo, me dijo, para que tú te vayas acostumbrando también. Esto es cuestión de costumbre, me dijo la señora. Y me regalpita labio, niña. Y el siguiente día yo quería ir con los labios pintados, y a mí me dio pena. Ajá. Yo soy piel morenita. Ajá, yo soy morenita. Solo el ver eres de Honduras. Yo soy de las Naciones Unidas, mamadita linda. Ajá. ¡Ay, Cristo del Rey! Mire que ahorita yo estoy haciendo este, hacer curtido de papaya. O sea, usted estuvo aquel día que teníamos las pupusas de, de, ¿cómo se llama? De espinaca. ¿Ah? Pues hoy puede estar uno de tanta diversidad de curtidos que tenemos en El Salvador, es uno que le llaman papaya tierna. Para papaya, pollo, polla. Esta se llama papaya. Papayation. En inglés, ¿cómo se llama papaya usted? ¿Cómo se llama papaya en inglés? Papaya. Papaya. Ajá, ¿para qué nos dicen papaya? Nosotros somos bien papayeros, papaya. No, no, no le podemos decir papaya. Papaya. Así, en inglés. Papaya. O como más, 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 más sexy. Papaya. ¿De sexy de dónde? ¡Ay, Chile Verde! Pues mire usted, ahorita... Ay, se juela corriente, mía. Mire, vamos a hacer este rico y delicioso papaya. Usted, usted, usted le dije, la enseñé. No, usted no se la enseñé. No se la enseñé. Pues mire, pues ahora se la estoy enseñando. Esta es papaya tierna. Tierna. Y nosotros al curtido de papaya, algunas veces se hace nada más de papaya, la cebolla, el orégano, el chile, la sal y el vinagre. Y ya, vámonos, chile verde. Con unos frijolitos mal parados, mal parqueados, vámonos a comer. Y como yo soy del otro lado, donde dejamos mates chavetados, que es a ver que donde yo soy, yo, 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 mi familia, no gusta el revueltejo. Sí. El revueltejo es que... Mire, estoy cociendo los... No le he echado sal, niña, al agua. Y está hirviendo. Pero es que le voy a dar una media vueltecita para que me mire allá, enfoque, me dijo que... Esta es amorcito corazón. Sal, sal. Amorcito corazón, sal. Esta es sal. El amorcito corazón, porque hubo una señora que a mí me mandaron esta sal y así se llama, amorcito corazón. No crea que... Y usted sabe que la... Mire, las cosas simples saben fe, gente. Aunque hay gente que lo... Tienen que evitarlo. Tienen que evitarlo. Pero, si no, pues, no hay de otra. ¿Verdad? Pero no quieres... ¿Cómo no? Tienen que echárselo. Mire. Ay. Este, este curtido nos va a salir una guacalada. Yo voy a vender por todas esas calles rectas, niña. O niños. Por todas esas calles me voy a ir. Mire. ¡Curtido de papaya! ¡Curtido de papaya! Así me voy por todas esas calles vendiendo y ya ahí tengo mis bolsas que la Osma me trajo aquella vez del Salvador. La de a Libra la voy a dar a dos. Dos y cuenta la voy a dar de dólar. Y tengo de cinco libras. ¿A cómo voy a dar esas? No, a cinco libras mucho va. De dos libras creo que me trajo la Osma también. La Osma, una vecina que yo tengo por aquí. Entonces, la de dos libras, seis pesos va. Bueno, si quieren bueno va. Y no le chico a la vieja va. Ajá. Sí, porque aquí todo es caro, niña. Mire, siete pesos me costó esta papayita bien chiquitilla. Mire, la coliflor, casi cuatro dólares. Una. Mire, no me está preguntando, pero aquí son siete zanahorias. Zanahorias, como las zanahorias gruesas, igual que mi dedo a usted. ¡Gruesas! Y solo porque son orgánicas, dicen. Ahí le acabo de echar una bandejita de jote. Mire, le voy a echar tres cebollas. ¿Qué más le voy a echar? ¡Ay, santo Dios! La, la, la remolacha, la remolacha. ¡Ay, santo Dios! Aquí tengo un pedacito. ¡Gente! Tenía un pedacito, tengo de remolacha. Es que ayer, como hice una ensalada de codito, usted, entonces ahí se la metí, porque tenía una, pero yo, ay, no, aunque sea una media coloradita, le va a llevar a usted. ¡Curtido de papaya! Sí, mi amor, haga el pedido ahora, corazón. Haga el pedido ahora. Yo recuerdo que tenía un pedacito crudo y yo no lo quise botar, a ver si lo salte en el jugo, diga. Ah, no, aquí está. No. ¡Ay, no, gente! No la tengo. No tengo, man. Miren, me le hace falta la, la... la betabel. Me hace falta la betabel. Ajá. Ay, yo voy a jantar un pedacito de repollo también. ¿Voy a echar un pedacito de repollo? Ya no, que prometa cocina, man. Gente, jengibre. ¡Qué horrible! ¡Cuida a ver! La otra refri, y la tengo, gente. Si no, ya me odí. Ah, no, aquí la tengo. Ajá. Le voy a echar la mitad cruda y la mitad cocida, pero no importa. Allí tenemos dientes y le hacemos. Más tostadita queda. Hoy no está mi mamá para que me putelle. Ajá. porque mi mamá necesita las grandes bendiciones yo era bien padre cuando yo me vine a El Salvador eso extrañaba de mis hermanos las puteadas como nunca me hicieron nada bueno por mí putearme nada más ustedes saben las puteadas que le echan a uno son bendiciones me acordaba niño yo no sé qué sentiría si me llegaran a putear ahora a putear es decirme como bonitas palabras de cariño muestras de cariño a ver qué voy a sentir verdad wecho hoy si me voy a ir de palitos me llegan a putear creo yo voy a andar como cojo el moco chumpe ay no niña no sé o aquí yo estarán o acá no me cabe mire como cojo el moco chumpe voy a andar ahí toda ay mire este bolado hay que coserlos todos niña usted mire don usted hay que coser estos chuches toditos se cose aquí estoy pelando la remolacha mire y un ojo al cristo aquí todo va cocido con sal cocido con sal vamos a usar vinagre cállese niña usted yo tenía un chispito de vinagre y en la botella de 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 cómo se llama de agua micha y micha micha de vinagre y micha de de agua mire yo aquí pero como estos vinagres que venden ahí en la tienda niña son más ácidos que saber qué como son ácidos yo no sé pero aquí estaba de vinagre mire y toda esta es agua que yo le acabo de echar yo le acabo de echar agua porque los vinagres de aquí mamayita le pican la tripa si usted no anda lista zarándala va a tener todo lo que se llama intestino por eso yo yo le calculo lo que aguanta mi dedito y mi lengua de le meco el dedo y después lo apruebo lo que aguanta mi ácido que sé que no me va a hacer daño ese es el ácido que debe ser para el curtido métale el dedo chiquito para probar esto ve ajá ay yo no sé por qué interpretan malas cosas el señor lo reprienda ajá eso lo ya sabe mitad de agua menos de agua y lo calcula el ácido el ácido sí este ácido es criminal gente es criminal no se vaya a es bien criminal voy a seguir pelando la remolacha este llama remolacha betabel ajá betabel le dicen por aquí bit ajá mi betabel pues sí niña y alguien que sabe inglés que me diga cómo se llama la papaya papache ajá nadie me dijo así papaya 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 ajá y allá en china cómo se dirá papaya también verdad niña ay cómo me gusta a mí la remolacha ay ya me encanta la remolacha pero aquí la voy a meter crudita bien buena yo quiero saber quién dice ajá pongan ajá todos aquí ven ajá ponlo así nosotros todos decimos ajá 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 todos esta no me acuerdo y la tengo pelada niña pelada la remolacha quitada la cáscara pues ajá mire cuánto dijeron ajá 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 espérate vos que me va me he calentado todo el culo el culo del guacal el asiento del guacal ajá así se dice el asiento del guacal pero como soy salvadoreña a usted por donde quiera agarro las cosas ajá si ya están ya están se me está recosiendo gente le voy a dar una media vueltecita a usted mire ya están los jejotes todos los estolles aquí en este pequeño guacal voy a ir echándolos la volada mire no yo me voy a poner ya huele en la cabeza y ahí voy a salir a vender si usted me saca el platito se lo voy a dar más barato ajá o le echo un pedazo de coliflor extra porque no voy a gastar la bolsa uno no tiene que estar tan piscirico ajá aquí está el poquito de hot hoy voy a echar la zanahoria esta agüita tiene sal nada más en la misma agua ahí voy a pelar la papaya niña ay aquí voy a poner el pechum ahí lo voy a dejar así un poquito destapado gente ya no se con la cocina amores ay que guapo usted dice ay muchas gracias mire más con estos labios de pitahaya que me manejo van y el pitahaya que me dieron ahora usted mire hay que pelar la 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 papaya la papaya yo la compro en las tiendas asiáticas así se dice asiáticas allí compro allí venden papaya ay no hubiera sacado mi coco él tengo coco pero congelados dice ay no mire que hay gente con limón es que ellos comen bastante papaya hay un curtido pero ese no me gusta el que ellos hacen no me gusta que cada quien con su gusto va a usted uno tiene unos gustos algo raro niña más yo rafa a veces tiene miedo tiene miedo dice que voltees a ver por otro lado chuleta no papayito le dije yo si te referís a eso le dije yo solamente tú y tú y nadie más que tú fíjese usted que hablaba mire que yo no le ando contando las cosas a mucha gente yo no mamita linda yo solamente a ustedes mañana creo que voy a tener visita mañana es el día de pupusa otra vez mañana me termino todo el frijol que tengo molido pero creo que ellos son de México y yo le voy a dar curtido diferente y usted yo de México me aceptaría este curtido no va nada desconocido niña aquí está quedando grabando en estas cosas y en vivo estamos no le puedo ni quitar ni ponerle me la aceptaría usted porque ellos son del México del DF pero son de otros pueblos también ajá de otros lugares entonces yo voy a yo voy a me la voy a aunque sea pupusita te río con queso y mire yo le voy a curtido de papaya niña me van a tramparle otra cebollita más vea niña usted usted que este México me lo aceptaría una pupusa así con curtido de papaya algo no muy visto pues aquí yo le voy a explicar a mí que me pregunte yo soy una grabadora explicándole ajá y que si no me entiende google leyelo papá google leyelo mamayita ajá porque yo le puedo mentir pero google no verdad y como el google ahí le van a creer ajá verdad yo yo le guardo este curtido niña y voy a hacer la salsa regular ajá es que ellos no se dejan me han ganado de hacerle un en vivo en quejar con los con los amigos del tiktok pero es que pero es que usted no le pone tac tac a la pantalla niña a usted ojo me calienta a mí ajá póngale tac tac ajá que tal hay otra gente que tiene ganas de reírse igual que usted y la pobrecita chico palera dele tac tac a la pantalla hija linda uy que caliente entra hasta los pelos me están quemando aquí ya ajá el curtido de papaya hija linda mire yo la vez pasada ajá en mi canal en chulita tv mire usted allá me llegaron unos que que tenían un roño de estar por aquí por estos rumbos años usted y no habían hecho curtido de papaya y más que cuando que viajan al salvador y no le aventaron el gran porretazo de curtido que traían usted en el aeropuerto se los aventaron no y cuando vieron a la ventana chulita a la chulita había el curtido ya no traen a pausa de tía allá allá van a comer pero ya no lo traen para qué lo van a traer si se lo botan ajá algunas veces no todas no todas las veces ok no me van a entender porque unas tienen la suerte de pasar cosas otras no depende de la gente que le toque iba ajá depende puchica ya van hasta las anaurillos sin pelarlas y mire desde entonces no bien agradecida a la maitra ay ni era maitra era un maitro era ajá hoy creo que ese hombre se hizo pistudo porque antes no mensajeaba y hoy ni pepa que nos mensaje tiene pisto el hombre ya tiene pisto ajá porque antes nos decía este dígale a la maitrita maitrita me decía mire aprendí a hacer curtido aprendieron y este dice él que este es uno de los curtidos que a él le fascinan porque mire este curtido de papaya usted lo puede comer con yuca con yuca frita yuca sancochada con pupusas con frijoles con carne con lo que usted se le dé la regalada gana si que te come un saborcito así extra a la comida extra extra viera que rico ay a mi me fascina gente a mí sí me fascina me fascinan estas cosas más como mire y luego he tenido que rascarme con las uñas que tengo gente yo poquito a poquito he ido aprendiendo no crea que porque hay gente que sabe las cosas y no te las dice mamá yita linda no te las dice no te las dice yo que jola los del youtube lo digo usted yo jola del youtube y ahorita que estoy con los del los del aquí como llaman ustedes los del tiktok ajá nada más a ustedes les están diciendo las cosas porque la gente de la calle ya no quieren saber de uno ajá ya no por eso yo jola a ustedes mamá yita y papayitos lindos ajá hola a ustedes les cuento y les digo las cosas lo que yo sea ok pero si ya a usted le quiere agregar una cuarta mamá y ya coja suya ajá ya es cosa suya porque a mí pareja que ando grabando a su bolado ajá no me vaya a decir la chulita le pongo igual que mire me viene una maestra a usted una vez yo jola a usted les cuento las cosas oica les voy a contar no no les voy a contar duro porque pero la maestra no vio todo lo que yo le echaba es que quieren que uno les ande dando la receta completa vean el video ajá vean el video ahí lo están retrasando adelantando retrasando adelantando y pues están preguntando y mire niña usted me vino a decir que aseguraba que yo no le había echado margarina mire si lástima que no aposté pisto usted porque le hubiera ganado niña porque ella no le ha echado no le ha echado y puso al marido el marido dijo este tantos minutos dijo voy a verlo y ahí se clavó el vato si es cierto le dice aquí lleva la margarina mirale y fue lo que vos no le pusiste vos no le pusiste la margarina le dijo mire ay porque no aposté siquiera 100 pesos decía yo mire le hubiera ganado por eso era lo único que le hacía falta igual que la puse pescado yo le puse margarina ustedes han visto que le echó el chipustillo pues ajá el chipustillo de margarina les digo yo ajá que me llamo ay zamporeña mire tiene que estar tierna la papaya no papaya madura no las que ya están pintonas no mejor haga la dulce o espere que se madure este bolado ay niña usted se me está recosiendo la mentada gozada por su culpa ve ajá la la zanahoria ajá todo tiene que quedar al dente ajá al dente mire tac tac usted no ya es tac tac ajá se le va a caer el dedo va pues si niña usted no si este guacalito está yuca para llenarlo niña gran guacal niña pero hay que dar un repollo le voy a echar repollo también vaya ya está mire el ejote y la zanahoria ahora va la coliflor si coliflor se llama si porque yo confundo la coliflor y el brócoli como son primos como son primos pero nada que ver con el color ay me voy a apurar niña me voy a apurar voy a poner esta latita aquí mire para quitarle la semilla si no mamá esta reguera completa que es una cuchara voy a la carne ay muchas gracias dice hola hola mire este voladito se le quita vayan a los mercados vayan a las tiendas hispanas vayan a ver que hay de bueno gente yo como por una cosa voy a darle vuelta a toda la tienda voy si aquí gracias a dios no le regañen a uno porque no andan de miruqueando porque yo voy por una cosa y no voy solo a agarrarla y a mí me gusta andar viendo niña ajá como ya ni bichos chiquitos tengo yo ahí ando para arriba y para abajo viendo las cosas gracias a dios no me han regañado y el día que me regañen yo solo le voy a decir ahí le voy a decir a los amigos del youtube y del tiktok le voy a decir que usted me dijo así me salió todo plomoso mire yo una vez iba a una tienda hispana por aquí y era el viejo todo plomoso me salió usted solo porque le dije algo de los aguacates me salió bien feo el viejo falta de mujer quizás tenía a usted me salió bien feo ese viejo pero fíjese maestro yo no sé por qué cuando andaba en su época en sus buenas cosas era bien amable el viejo desgraciado fíjese y esa vez creo que quizás no le habían dado bien quizás o medio tetel que quizás le habían dado no le habían dado el tetel que entero creo yo porque viera que feo le agarro a ese viejo desgraciado y yo pasé tiempo sal de no ir cuando le digo tiempo sal tiempo sal mamayita linda pero ahí lo único que me gustaba de ella y así hacían un pan dulce que me gustaba fíjese pan dulce pan dulce pan dulce hacían allí y me gustaba pero después poco a poquito ahora ya no existe esa tienda ya la cerraron saber por qué fíjese cerró yo creo que es la forma de él porque no solamente conmigo yo le preguntaba a la julana a la sutana y lo mismo me decían hombre ese viejo tal por cuando viejo amargado mal cogido estaba me decían las mujeres le dijo usted crepo sí hombre porque hay veces viera salía pero horrible el hombre ese horrible y teniendo changarro va a creer por eso usted y tiene tiendas donde de amargada no andes de amargada si tiene mejor no labra siérrase enciérrese porque yo pienso que para tener una tienda tiene que ser amable la gente mire alguna gente le dicen mire amorcito que va a querer corazón no es que lo estén cuenteando así tiene que ser el volado así tiene que ser vaya amor de tratar de amor a la gente para que le dejen buena propina yo creo que en el salvador ya están aprendiendo esto de dejar en que una cora ahí de propina no creo que llegue a mucho porque así me han contado yo no he trabajado y nunca he ido a comer quiero ver eso volado no me dice aquí no dejan me dijo una muchacha que me hiciera allá en el salvador de verdad lo más que me han dejado una cora en verdad usted iba al salvador no vaya a ser chucha ni chucha usted andá dejándole una cora ya que va por allá va a invertir por eso los bichos allá están poniendo las pilas hasta con el inglés mamá y está lindo si miren allá en el zonte allá en la ramada puro pitingles ahí me voy a joder yo porque yo no voy a brincar imagínese hay que dar buenas propinas allá allá y aquí abajo a mí como me miran cara de aguacatera no me atienden bien bien que no les voy a dar ajá no me atienden sí algunas veces sí unas veces sí por eso les doy ajá alguna ya que como de aleguaje me miraba usted que esta aguacaterra no no va a dar nada como no tengo ni los ojos azules ni piel clara me miran me menosprecian ajá sí ya lo he visto ya lo he visto gente ya lo he visto ni se acercan por ahí a preguntarle a uno ¿necesitas algo? ¿necesitas algo? no no me dicen ajá me miran cara de aguacaterra y va cara de aguacaterra y yo las he visto y las he visto dice ha empezado a seguir la nutrición la coliflor ay la coliflor callate mamayita ay grandes brinco que salen callate porque ya era tiempo de sacar la la papaya hija más que este pequeño huacay que tengo ahí no me quedo las panzas o las chichas mire pero ya de volada ya le mire le cubrimos el fondo ok que iba a poner yo creo que ahorita solo la papaya me voy a poner el chilazo mamayita me voy a quedar callada un ratito me voy a quedar callada un ratito pues si usted al país que visiten gente tienen que darles algo allá no que solo aquí se va a ir de bolsa solo porque está aquí no también los países usted que le gusta ir hasta por allá por donde allá donde es usted de desde a conocer que chivo se le nota de este más de pisirico ajá 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 espere voy a quedarme callada usted para apurarme un ratito no me voy a apurar este bolado tengo que picarla ajá porque lo otro ya lo tenía lavado y toda la onda pero no la papaya para que ustedes vieran que era papaya de verdad no era papaya de mentira si no va a decir no vimos cómo era la papaya o no sé qué es papaya vaya voy a quitar esto la cebolla tengo que picar el pinagre mire allá tengo el agua por lo menos mire mire si miren que es un pedacito aquí va esta es la que no mira pero aquí voy a picar la papaya mire no a rayarla yo no la rayo la papaya mire no crean que es la gente que va a comer curtido de papaya el gran volcán no viera con tortillas calientes y queso fresco mamá ay qué rico mire 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 me mandaron un conejito ¿quién me manda? coral coral me mandó un conejito es de easter de easter si este curtido quedará delicioso viera qué rico es gente me tengo que apurar me voy a dejar calladito un ratito para ser más rápido gente porque tengo que bajar la vista porque si no imagina aquí me va a quedar la cuña tengo que echarla toda de un solo zapotazo porque si la si no la echo de un solo unas se ablandan y otras no y sabe que no y sabe que si tengo pacallas pero no la ay voy a sacar el bote de pacallas ay no allá afuera no tengo porque me gusta coser las pacallas yo compro los bote de pacallas gente pero me gusta coserlos le voy a echar unas dos pacallas no pero como ellos son de México quizás no les va a gustar mucho porque la pacalla tiende a ser un amarquito un tetelquito rico si le gusta otro tetel que le va a gustar este tetelquito mire los pedazos que no vayan ni muy muy ni tan tan que vayan así este porque si los dejan muy delgaditos desechos los va a ser mamayita porque este no cree que agarra un gran volcán uno no agarra uno poquito aquí estoy picando se mira ahí niña es papaya mira que rico que era amor gracias mañana mañana es día de poposas les voy a decir a los muchachos que quieren salir o en chulita vlogs o en chulita tv o con los amigos del tiktok les voy a decir son nice son nice les voy a decir así que sean nice así les voy a decir yo a los muchachos a ver si quieren me dan ganar de una horchata niña horchata al estilo salvavoz salvagoreño el estilo salvagoreño que es una horchata bien rica yo creo que tengo maní me hace falta tengo morro tengo el arroz canela vainilla ajonjolín tengo me falta el 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 maní ni del otro tengo para pregar maní me hace falta y también tengo que ir a comprar tomates tomates para la carne tengo que ir a comprar tomates vaya gente ya tengo no yo voy a cambiar de guacal es el gran puño que me mira voy a ir ahí lo voy a echar al agua hirviendo de un solo corazón si usted mira como que es un gusanito no es un gusanito son las semillitas de la papaya bendiciones para todos de todos saluditos hermano Maylin bendiciones corazón esta agua ya tiene sal aquí si lo voy a cambiar de guacal mira pecado yo me va a salir el gran poquetazo pero solo de aluminio creo que tengo solo de aluminio tengo no lo voy a hacer aquí cuando se me he le voy a meter al bote aquí lo voy a hacer mire cuando se me he le voy a meter al bote mire voy a picar la remolacha y de una vez lo voy a echando aquí el guacal bien de una vez piquela delgadita como usted quiera hacerla mami este curtido queda moradito por la remolacha si por espacioso para meñearlo bien necesita un espacio para meñear el curtido con la cuchara bien no quede todo montonado ahí le voy a echar más cebollita esta es la remolacha ok la remolacha curtida bien rica gente no digamos en jugo una gran vitamina mire me voy a comer esto yo no voy a tener solo los labios rojos sino que los dientes también ajá así a color la remolacha no ama educación va usted me van a descomulgar usted esta ya la tenía aquí mira aquí tengo el guacal aquí tengo el guacal aquí tengo esta que está cocida pero la voy a echar es lo mismo es lo mismo fíjese que allá en el salvador yo tenía una tía que ella vendía puro curtido de esto todos los días vendía curtido la maestra bien me acuerdo yo que cuando cuando yo estaba chiquita no crecí mucho pero así que de ella yo iba a la escuela una que llamaba trigueros y por ahí en una esquina le ponía a mi tía ajá y dos colones ay yo era feliz enquejaba una vez a la semana pero le compraba la maestra ajá pero no crea que le regalaba un veadito aún ajá regalado ya murió me hubiera dicho la maestra no la paga lo mato ajá saludito dice póngale a ritmo mamita cállate vos aquí estoy con ritmo corazón aquí estoy aquí estoy aquí estoy tac tac a la pantalla gente tac tac así tac tac este se llama curtido de papaya con vegetales hay gente que no le gusta con mucho menjurge lo que se pierden son ellos papá pero como a mí me gusta así verdad a mí me gusta así y tardo años en hacer y fíjense que el estilo en el que yo hago este curtido a mí me gusta mucho porque no se me arruina luego aquí afuera puede estar como ocho días si nadie lo juega con los dedos pero si un julano o una julana viene y zampa los dedos segura chucuencia ya se chupió el curtido ajá o que o que le meten el tenedor sucio otra cosa que arruina los curtidos miren aquí los estoy echando el guacal gente no lo pongo ahí porque tengo miedo que se me va quemar el fundillo del guacal hoy voy a picar la cebolla miren aquí lo tengo voy a picar la cebolla voy a empezar a chillar corazón aunque ya las tengo limpias la cebolla pero miren si usted la quiere en rodaja la corte en rodaja algo más o menos una mira niña usted miren miren ya le voy a poner el dedito la papaya que la tengo cociendo para papaya para esta cosa miren este curtido a mi me fascina yo me acuerdo miren el curtido y un poquetazo de frijoles zancochados niña a un salvadoreño aquí lo tiene de la mano no no a todos niña usted no todos no dio guardia hay unos que o lo hostia comen de la que da el padre creo yo o a ver pero no a todos le gusta algunos que otros uno no puede generalizar va usted pero yo rápido me retracto porque es verdad pero ay a mi me fascina esto miren con yuca miren con yuca frita o con chicharrones miren allá se venden la yuca o tortilla tostada los chicharrones miren y el curtido mamayita que rico sabe esto es delicioso delicioso yuli thank you mami gracias por mis rosas ajá ay ay lleve ay lleve todo lo que le voy a echar el curtido niña usted maría thank you por mis rosas miren ya me van a poner rojitos los ojos porque no es porque esté llorando por usted no es por la cebolla pero aquí uno tiene un desquite de algo ya voy a empezar a moquear también tres cebollas le voy a echar llorar y llorar sé que no me quisiste por eso yo estoy bien triste y lo primero tendré que probar va niña usted saludos miren aquí tengo el curtido corazón ay ay en dominicano gusta la papaya mamayita hágala corazón miren la cebolla miren ay pero lo único que no me gusta dijo lo maría José este trastero me faltaba miren las hojitas de repollo gente hojitas de repollo paqueabunde ay aquí lo voy a picar en la misma tabla en la misma tabla hemos picado todo ok miren miren quiero ver el agua el agua está virviendo y ya tenía sal aquí he cocido todos los vegetales todos 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 cuando cocina hace cabal aunque uno no quisiera hacer ese tiradero porque el curtido de papaya va a ir más grande el pedacito de repollo miren no va a ir tan menudito a lo que le quería decir yo mi tía la que vendía en Armenia vendía así tengo otras tías al lado de ella del puerto de la libertad ellas no ellas cocían el guacal de yuca papa y whisky les sí pero de aquellos guacales de aluminio usted no es de El Salvador usted no es de El Salvador de aquellos grandototes así miren aquel montonazo mamayita y en medio tenían el poquetazo de curtido de papaya con vegetales entonces la gente llegaba niña niña Julana me da este cinco colones el que tenía yo vi yo vi no compré denme la mitad del whisky la mitad de la papa es que la gente de business piensa bien mamayita y me echa un colon de curtido le decía ya le daban la bolsada de dos libras no no me acuerdo si era de dos libras usted por cinco colones no la más grandecita era va es que hay varios size de bolsas en El Salvador varios ajá pero yo me acuerdo de eso hay gente que solo con whisky de aquellos whisky es que mire para no perder las verduras que ya están pilinguineando entonces es lo que se hace mire eso es lo que uno hace la gente viva el arma ajá la gente viva vibracha el arma las que van a tener ajá las que van a tener no mucho pues si no me salió ni un mexicano ni una mexicana por aquí para que me dijeran que si si me aceptaban el curtidito porque mire esto lo vamos a agarrar y ya le digo viera que rico sabía eso póngase un whisky un pedazo de yuca un pedazo de papa y poco he curtido este y como se hace un almuerzo o una cena mija los tiempos de antes no quiere decir yo no sé ahora yo no he ido para decir ah si mire aquí está esto yo no sé yo le cuento lo que yo viví lo que yo me acuerdo la maría dice ella que ella es mexicana vos me lo aceptarías hija alguien que sea de México dice desde México la vemos chulita tita titita me aceptarías este curtidito hija te lo voy a dar bien picoso hija para que te pique y te repique después no más bien que a mí me va a repicar y no a ti ajá ya le voy porque yo uso chile seco pero si a usted le gusta el jalapeño puede cambiarlo o si le gusta el serrano le gusta el chile que a usted le guste ajá yo como lo hago al estilo mamá mía sí al estilo mamá mía mire mamá mía mire esto es lo de la remolacha mire que bonito uy uy ay 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 uy 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 la papaya mire la papaya la papaya mire va a estar crudo esta babosa espere esta no la puedo agarrar tiene que estar no estar deshecha no 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 deshecha no si ya está ni tampoco crudo ay 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 le voy a meter un tenedor no no mujer arrecha me dije amaña que tienen ahí en el salvador solo porque uno es algo no no ya estuvo ya estuvo gente mire ya estuvo me caía mal eso a mí me encantan las pupusas con el curtido dice yo hice dice chulita mucho gusto la acepto dice laura veronica gracias mi amor entonces usted de méxico corazón porque yo creo que si tal vez vienen mañana a ver si no me dejan tap tap a la pantalla please ajá para que otra vez tal vez quiera sonreírse un tantito que la grito por aquí va se ve delicioso soy mexicana dice y me encanta la comida salvadoreña gracias corazón pero es que voy a prender el chorro niña porque voy a botar esta agua para poner a hervir el vinagre mire yo acuerde que yo hago las cosas al estilo mamamilla no es que estoy horinando aquí estoy en el en el que dice el vinagre niña aquí lo tengo el vinagre yo ya lo tengo mezclado con agua ok ya lo tengo mezcladito hasta aquí estaba del propio vinagre hasta aquí mire yo le he echado todo esto es agua de aquí arriba la misma olla gente a mi me gusta que el vinagre herva para que no se arruine tan rápido el curtir mire si usted puede escurrirla exprimir la pichinga exprima la corazón el dedo chiquito le falta como un poquito de ácido Isabel García es delicioso y soy mexicana thank you mami hoy voy a echarle lo que tiene que no tiene que faltar en el en el lo curtido son es el orégano es el orégano voy a tapar la cosa es el orégano gente allá en el rancho allá en el rancho grande allá donde vivía dice María Hernández donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía te voy a arreglar unos calzones amarrate el blooper mamá aquí mírelo a mí voy a ponerle chile seco a mí me gusta este chile seco aquí dice miren el relojito dice perijat dice muy picante le echo de este seco pero si a usted le gusta el jalapeño aviente acuérdense que yo lo hago al estilo mamamilla voy a partir así de mitad a rafa le voy a echar también un poquito entero porque rafael cuando están curtidos él saca los chilitos así y se los come se come chile si los he hecho así enteritos no no pica a rafael le gusta mucho y probablemente los amigos que vengan mañana me gustaría que es algo nuevo pues que es algo diferente yo a la edad va a ser mi segunda vez de tenerlos en la casa porque la vez pasada me recuerdo que invité a un niño al papi chuli el papi chuli me tomó de raimundo usted ahí venían y este pero tenía del otro curtido del otro y como yo voy loca en cuanto lo hago de un modo lo hago del otro la onda es que hago curtido niña así lo voy a dejar enteros solo voy a partir unos por mitad unos nada más los otros enteros que queden ya estuvo ¿cuándo quiere usted que hagamos pupusas? ¿ah? ¿mañana? dice ya están pero a veces no me aparecen ¿es qué amor? mire ahorita va el orégano orégano mire empíñese también para que alcance el guacal mire porque como yo voy chiquita yo voy como tapón de corcho espere que me apoye la mano este es orégano orégano amorazo sazonazo y pongale rico mi gente mire echemosle otro tantito más este orégano allá mi mamá como fregaba porque mi mamá tenía un palo de orégano en El Salvador la vi lojita como que era mejor amiga cuidado que le iba a llegar un pedacito de palo y aquí todo lleno de palo bueno que aquí verdad usted lleno de palo para que abunda y allá mi mamá como que eran son popos cortaban el orégano ay que rico huele mire gente y ahora le vamos a poner sal si porque el vinagre es ácido bastante sal porque el vinagre es ácido y de ahí le volvemos a meter el chiquito el dedo chiquito aquí y lo probamos a ver que rico sale dice chulita estás haciendo el chicle cual chicle usted no que alán que pudiera el chicle chicle de que con sabor a curtido de papaya saludos bendiciones chulita la amiga él se muere la risa pero vamos a ver aquí ahora estoy esperando que herva el vinagre hervir hervir un saludo desde El Salvador chulita hermosa gracias a Meli Alejandra póngale reo mamayeta dice tiempo buscándote y ayer mi chula pasó sin verte dice Cricariza Gutiérrez mire ahorita voy a esperar que esto esté y le damos merengue mire merengue quiere decir que le vamos a dar vuelta así Lucero González la receta el tiktok por favor aquí estamos en un en vivo mamayeta y estos bolados como no quedan dice Elena Zapata usted púchale a seguirme mamayeta para ver quién corre más y a ver si me alcanza yo voy a amarrar bien el calzón amarrate el blubber chulita ¿por qué se herve el vinagre? mami porque yo lo hago al estilo mamamilla mi mamá decía que el vinagre se herve para que no se choqueye ¿qué es choquear? es arruinarse echarse a perder mi mamá de ese estilo me enseñó y como estas cosas allá las aprendí yo con mi mamá con mi mamá pero pero es cada quien como hace las cosas la onda es que están comibles ajá y fíjense que yo lo puedo dejar ocho días allí en la mesa y no se me arruina excepto que lo que lo pongan cuchara sucia o un tenebre sucio o metan los dedos se arruina pero a lo contrario si usted no quiere después lo meto a la refri fíjese y ahí lo tengo pa como un mes comiendo este volado más creo yo si no tengo visita más de un mes y como mire usted como que es un ejército aquí ajá dice ya no ni ni esquivo ajá ya no ni ni esquivo de qué parte del salvador eres entre sonzonate y la libertad dice repita los ingredientes please repita primero yo hago los ejoteros agua acá herver con sal puse jotes a herver le puse zanahoria luego el ¿cómo llama la otra? el brócoli luego la la papaya una papaya tierna tierna sí luego la cebolla luego un pedazo de repollo luego le puse chile luego le puse orégano luego le puse sal pero el amorazo y el sazonazo y el ritmo ya estaba todo incluido ajá y le puse y el vinagre que está hirviendo y el coliflor mire y de ahí le mete el chiquito el dedo chiquito lo aprueba y ya está mire y este está comible para lo que usted quiera si a usted le gusta si a usted no le gusta o con los ingredientes que este este es uno de tantos curtidos que vamos a hacer ajá dice todo eso está en el en el plástico dice si todo está en el plástico en un bote china en el bote que usted lo quiera poner yo lo estoy haciendo en este gran guacal pero después lo voy a meter en un bote en un bote de vidrio que tengo ahí en un bote china ajá y ya es fácil y vinagre como yo no sé en qué lugar estará usted pero aquí es bien óseo el contagioso otra cosa también échale más chile maría callate vos quieres que te repique oiga después me vas a pedir el sombrero no bebo suficiente con eso y que ya le digo es chiche es chiche es fácil me gusta todo lo que lleva vinagre verdad que es bien rico ella estaba viendo yo aquí mismo por el tiktok de que Jacinta que es el ejote son las vainicas hija habichuelas que más le dicen alejote niña green beans que más le dicen alejote habichuelas vainicas green beans como usted de qué país como el más le dicen alejote dios mío santo bueno en inglés es green beans ajá vainicas allá en pura vida como más le dicen alejote hija chauchas chauchas dicen a donde le dicen chauchas no hombre frijol tierno es ejote ejote y adentro viene el frijol pero el ejote porque la cáscara está comible frijoles verdes no sé es el ejote hija el ejote la guarada grande como le dicen ustedes vainicas vainitas guisantes el elote de maíz dice elote elote hija le pueden decir choclo o le pueden decir pero no le van a hacer vainica ojale jota ajá o green beans ajá no le van a hacer así dice pero hay otro país que le que le oí a a bichuel no no le dicen a bichuel alejote uy pero hay otro país como allá por por como llaman allá por si vainicas en españa si no en costa rica eres soltera dice espérate que es que me estoy acordando del país no no es en turquía no que es más para acá o más para allá en ay no me acuerdo en qué país usted que le oí un hombre extraño y y y y de esto es que el esposo de la muchacha es de méxico y le dice en méxico le llamamos ajote le dijo y ahí en ese país le dice en que son chelitos y zarquitos no me acuerdo no no es en españa es allá por ay no me acuerdo usted qué color es la bandera de lejote estamos hablando ajá en rusia por allá por no pero no es en rusia no es en italia por allá por alemania pero no hablan español ajá no hombre aquí en estados unidos le dicen este green beans ajá jejeje no no es en italia y en italia como le dicen a los ajote tal vez me entiende por el jote estoy queriendo el vinagre porque el vinagre tiene que echar por bollones gente turquía no no es en turquía es que es que hay un canal que a mí me gusta noruega suecia pero es país luz de maría es por ahí por esos países es por ahí pero es bien helado todo el tiempo y la gente se prepara para el verano para el invierno cosechan todo esto polado la gente porque en el invierno se hace un frío pero ahí yo no viviera pero ni un año yo allí uy si anantes vivo seis meses aquí usted no no se llama así hombre pero es que como holanda por allí por ahí por los países no no es canadá alaska no no hombre vos es por allá por aquellos países europeos ajá polonia por allá por polonia no hombre brusela no por allá por los países ajá se llama pensilvania dice aquella no me voy allá por portugal pero portugal y yo no es ajá no tampoco irlanda suiza pero por ahí por suecia por allí por allí debe de ser es que debe ser vecino de esto por allí no no es en inglaterra grecia hace caballán no hace caballán no 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 gente allá hay gente donde hay gente blanca pero estonia no rumania ese es sandra sandra yamilet si en rumania si 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 de rumania caballito al fin llegaron al toque al punto corazón ajá ahí en rumania era el canal que yo estaba viendo de una muchacha que dice que el sueño de ella era casarse con un mexicano y lo logró y entonces me ha gustado ese volado a mi y dice la muchacha estaban comparando los nombres de las verduras y allí dijeron del del ejote pero no le dicen ejote y el muchacho es de méxico ajá pero allí en rumania rumania me dijiste pavo es que yo acabo de mencionar las cosas y se me olvidan ajá allí caballito es caballito ahí esta gente mire la mitad de la cabeza es un nombre raro que le dicen a los a los ejotes ajá a las habichuelas es es allí en rumania muestre la verdura ay ahorita la tengo hasta abajo vos ahorita estoy esperando que herve el vinagre allá lo tengo el vinagre con agua michi micha para revolverlo porque estoy hablando de cara en seco hija ajá emely alejandro hoy si gente hoy si está hirviendo póngale ritmo mamita voy a dar la gachón ajá hoy si tiene que estar hirviendo hirviendo quiere decir que blu 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 que le hagan así ajá hola hermosa hola eres una muchacha youtuber si yo también hago youtube en chulita tv chulita blogs ajá por allá andamos dando virotes también ajá vengo llegando dice mire corazón a tiempo hija ajá porque a tiempo la repartición si usted le da tac tac aquí mire mándeme un corazoncito y ya estuvo mire judías cabalito así le dicen a los ejotes a los green beans si judías dijeron si se llaman judías ajá pero mire las muchachas bien hablan español que inteligente usted y yo hablando español yo no sé por qué no puedo hablar inglés y tengo 20 años de estar aquí niño pero yo siento que lo entiendo un poquito más de lo que lo hablo de hablar que no puedo ajá que me traba la lengua por andar pensando puro español y mire la muchacha usted bien bonito habla bien bonito no ellas viven allá en rumania hija ajá en rumania viven y así usted yo viera cómo hubiera quedado yo yo me he forzado gente por haber pagado y a mí no se me queda el inglés no se me queda uy santo dios miren hirviendo miren hirviendo no quiere decir que yo lo le he puesto a tibiar no voy mire ay le va a empañar la cámara gente mire aquí va el vinagre con agua michi micha lo vamos a echar así mire esto va a quedar morado por la remolacha este es agua con vinagre ok ay santo santo dios la luz y la gracia y el espíritu santo mire ya lleva la sal también mire ahí están ve ahí están los botes mire ahí va la papaya mañana va a amanecer bien moradito mire bien moradito va a amanecer la papaya le da un sabor mamayita linda ay que rico esos son los egotes mire zanahoria mire ahorita no ha agarrado bien el color ya van a ver mañana quien va a querer mañana quien va a querer mañana ya para mañana tiene un colorcito ya que bonito mire ahora le mete el chiquito el dedo chiquito para probar está caliente con cuidado sale fácil sal lleva bastante porque es vinagre acuérdense sal le falta les vamos a echarle más un poquito de mate amorcito corazón espérenme tengo el lobo chiquito porque usted sabe de que por si uno es chiquito pero ahorita el zumo de la cebolla y de todos los ingredientes estoy bien cerca aquí de este chunguino puede echarle pepino también pero el pepino lo arruina rápido así que tiene que guardarlo rápido en la refri yo ahora no tengo pepino pero si voy a la tienda creo que lo voy a echar pero el pepino si lo arruina un poquito rápido entonces como a los 3 4 días hay que meterlo al no todo la mayoría va todo zancochado pero va al dente ajá va al dente no van desechos al dente que es que va a tronador pues mi cortida cortida a peso la bolsa corazón ya creo que hay a peso ya no existe nada en el salvador ya corte mañana va a amanecer bien moradito o si no amanece morado va a amanecer en que sea rosado mire ahí está mire corazón mire 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 ahí está quiero probarlo con el chiquito otra vez hoy sí hoy sí está pero mire al toque papá chiles la mayoría lo eché entero porque Rafita a veces solo agarra así el chile agarra unos cuantos y a él le gusta así como que como son chiles secos va y ahí se esponjan un tantito más y como a Rafa sí le gusta pero si a usted le gusta el jalapeño mire bum 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 mire echele orégano entre el cortido para que le queden ricos mire chulada de cortido de corazón mire que bonito ya ve ya va despidiendo la remolacha mire ahora lo tapamos mire y este volado al ratito ya está comible ya podemos hacerlo con frijolito con una carnita con chicharrones ay con pollo frito mire vende hoy me harté las tajadas o después voy a querer pollo frito mire se puede acompañar con todo con todo lo que a usted le den aquí una cabecita a la que nos gusta estas cosas y crecimos con estas cosas nos gusta con todo con todo es que nosotros allá el hambre con el hambre nos rebuscamos y esto que mi mamá ella hacía el vinagre de parañones mire que chulo se ve niña usted cortina nadie me compró curtido mire usted mire que chulo se ve mire yo aquí digamos mañana digamos otro día solo hago tortillas y le hago unos chicharrones al rato mire mire y las tortillas calientes un poco de curtido y unos chicharrones hija ay corazoncito aquí lo tengo ahí lo tengo mamayita no crea que uno todos los días hace esto ay le cuento que yo tengo una amiga que así solo se lo come mucha gente solo se lo come lo agarran como una ensalada ajá dice yo ya le compré cuatro bolsas de la mariana que te lleguen mamayita pero el olorazo te llegó corazón toda la mayoría de cosas van zancochadas todas todas mire todo mire este es un curtido muy rico muy bueno y muy delicioso chiquito el guacal el gran guacalón la mitad ajá mire todito ha hervido mire corazón todito hasta el vinagre iba hirviendo vinagre con agua micha y micha lo que usted aguante de ácido oica corazón si usted prueba lo que aguante usted porque usted es la que se lo va a comer ¿verdad usted? mire ponga de ritmo mi gente mire ahí está mire corazoncito delicioso esperemos a ver una lavarita en las manos no tengo que enfasar mire con unos huevitos estrellados un poco de frijoles dos tortillas y un curtidazo para qué queremos más hija mire para qué queremos más va niña usted mire que rico delicio va delicio mire delicioso el orégano que no tiene que faltar en los curtidos porque el orégano es que le da un sabor rico mire curtida con curtido y salsa de tomate mire que si hubiera tenido los tomates ya hubiera hecho la salsa de una vez pero ahorita voy para la tienda a comprar mire todo lo que usaba los curtidos son opciones de cada quien como yo mamá mía como a mí me enseñó mamá cuando uno le echaba pepino a ella no le gustaba ajá porque se arruinaba muy rápido y como a mí el refri hasta cuando ya casi me iba a venir para acá así que pero si a usted le gusta aviértele todo yo si traigo pepino yo se los voy a poner pero ya mañana pasado mañana no con unos tres días me tengo que meter a la refri saludos desde Paraguay saludos mire aprende agarra un pedacito niña para que vea que está buena besada súper delicioso mire los chilitos que bonitos se hicieron mire niña usted el chile como estaba seco esto le encanta a Rafael los chiles así mire estaban todos todos mire entonces ya Rafa agarra los chiles con pupusa con cualquier cosita mire dice mi marido es del salvador eso para tenerlo comiendo de la mano ay mamayeta siete los salvadoreños que está criado con tocho y morocho y con todo él le puede hay unos que no le gustan estas cosas hay unos que sí otros que no porque no somos del mismo molde déjeme entiende somos moldecitos diferentes sabores diferentes y todo diferente verdad nadie nos parece tal vez parecidos tal vez bien poquito dice ya se ya se le hidrataron los chiles sí a Rafael le fascina es que mire muchos salvadoreños le encanta el chile les fascina si yo fui la que no me gustó usted ajá si a mi mamá allá en el salvador siempre la gente mantiene sus botes de curtidito como allá más que todo de ese chile chile de este seco allá el chile cole gallo le dicen en el salvador o chile así mantienen sus cortiditos con cebollita o el puro chile con la sal y el orégano y le están echando el vinagre no toda la gente ni todos los salvadoreños no dio cuarto ajá yo hablo de lo que yo vi en la casa y de lo que vi alrededor allí pero hay veces que si hay alguien que tenía un palo de papaya hacer cualquier cosita es que uno de hambre no se muere usted lo que pasa es que caerle la cacha a la inteligencia de algo verdad usted porque a mi cuando ve que a veces los palos nacen allá uno dice que es solo pero realmente no nacen solos pero había bien de acuerdo yo fíjese que nació un palo de papaya pero la papaya nació muy encima y como uno cuando está joven usted bien bien este bien dejando bien dejado nada que por arreglar el palito ay me arden los ojos nada por arreglar el palito echarle tierrita no así creció cuando el animal se cargó de papaya fue lo triste porque se vino para abajo el palo de papaya llenito de papaya miren yo ni allá va a quedar con tanta papaya y como la gente la papaya tierna casi no la quieren ajá a algunas no les gusta pero mire cuando yo hice yo mire yo me fui para Armenia yo presté 5 pesos niña a usted yo me acuerdo que a la niña tú le voy a prestar los 5 pesos me dijo yo no doy banco me dijo la maitra pero pues el bostro lo voy a prestar me dijo jiji razón tenía ajá no venía tú la que fíjese nos cayó el palo de papaya le dije yo y quiero ir a comprar remolacha zanahorias y cebolla le dije yo y una coliflor para echar con 5 pesos una mallita que en ese tiempo 10 le cobraban a uno de pasaje 10 octavos de colón ajá y si usted hacía la brava se iba de agrandir si ajá yo agarré la cesta y me fui para comprar porque las papas ya las tenía vinagre ya tenía mi mamá lo hacía cabal niña este guacal estaba chiquito el guacalón que me eché y de una vez traje un ciento de bolsa pero yo era un poquito viva como yo andaba con el guacal hablan en serio yo andaba con el guacal en la cabeza y me ponía un yagual y un delantal ahí andaba la bolsa pero yo le decía a la gente que sacara el platillo es que mando bolsa le decía yo por tal que sacaran el plato porque uno se ahorraba la bolsa ajá se ahorraba la bolsa pero si alguien encontraba en el camino y decía ay no tengo en que echar ah quitando la bolsa si yo así era y ya le he echado otro culito más miren piensa que yo quizás hice mis 50 pesos quizás en el tiempo que les voy a decir que solo tenía a la Jennifer nada más y a Emerson ya tenía Emerson yo y yo me fui a vender miña usted poco de curtido a peso en lo que ella quería la gente un colón dos colones 50 centavos antes era colón no eran dólares porque el dólar llegó en el 2001 o en el 2000 no recuerdo cuánto llegó el dólar en El Salvador no me recuerdo pero yo así usted yo lo que la gente quería si eran 50 centavos un colón dos colones y yo me ponía el bolado aquí miren y yo salía a vender eso sí lo hacía de mañana porque ya en la tarde que ya no fuera caliente ajá ya no estuviera helado pues él con orégano mi mamá donde ella vivió siempre mantuvo orégano orégano mi mamá donde era orégano sábila orégano sábila hierbabuena cuál era otro palito que mantenía lo que le echaba al oído al oído la para el dolor de oído como se llama una planta que es para el dolor de oído niño usted que le echan a la sopa de gallina ajá si también la ruda si también pero la otra hoja que le echan a la sopa de gallina la menta no la hierbabuena le decimos ruda también la otra no el epazote no la albahaca albahaca cristel la albahaca albahaca si esa volada y la ruda donde vivió mi mamá tuvo esas voladas mi mamá el orégano todo el tiempo y mire yo hice bien contenta yo niña que vendí bastante pisto no si inteligencia quiere usted pero la gente huevona ya están pidiendo pito y no quieren hacer algo usted yo a mí no me vendí mírense aquí porque le pueden poner el dedo a uno no salgo a vender y yo no salgo a vender para que me estén jodiendo ahí prefiero regalarlo porque aquí me estoy en la mente me está viniendo la osma la osma porque a la osma le gusta así solo como ensaladita le gusta a ella pero de que yo vaya a vender no aquí no hago nada esto para vender yo cabal tener ajá ya mi yo no me achico usted si mire si uno para hacerse un par de pesos uno si es inteligente la hace mire que si la vida le da limón usted aprende es limonada va usted y mire le va a vender ajá si yo así era en el salvador yo cualquier cosita vendía la cosita la mera no la vendí estuve a punto pero no lo hice porque dios me ayudó y me libró de esas cosas ajá pero yo hacía mire yo hacía mis pasteles yo hacía chilate yo hacía nuégado arroz con leche a todo el demás y tostado yo salía con mi topardes a vender uno aquí y la otra aquí mire y lo que me gustaba y trataba yo más que mis hijos comieran ya en ese tiempo ya había nacido la María José que mis hijos comieran y mi mamá y Rafa y yo ajá todos comíamos a veces no me quedaba ganancia pero bien hartado nosotros y el siguiente día nos quedábamos hartando ajá si lo que pasa hay que ser inteligente uno mire otra vez fíjense usted ya les he contado a ustedes el vecino de aquí de este lado no este de aquí sino que era de El Salvador mire gran puño de ayotes que sembró el maitro pero él sembraba ayotes pero él vendía la semilla entonces él sacaba el ayote y lo botaba y la semilla en la que el semaitro se quedaba y el maitro le dije ¿por qué parten los ayotes? le decía no dice es que nosotros la semilla la vendemos chulita me dijo la maitra me dijo pero si quiere llevarse unos cascarones llégaselo ahorita que lo está sacando y yo en mi mente dije ¿qué voy a dejar con tanto cascarón? dije yo y le fui a decir a mi mamá mamá le dije yo fíjese que don hula no está le dije me está regalando el montón de cascarón de ayote le dije yo anda a traerlos para pagar me dijo mi mamá y los hacemos en miel y los vas a la vender me dijo mi mamá y el pisto para el dulce mamá le dije fíjese que don hula fíjese que don hula fíjese que don hula quiera dios que la haya pagado niña algún día le voy a preguntarle no le debo para pagarle y mire niña usted caballi me zampó una gran canastada el maitro que hace de ayote mi hijo el hacha dije yo ay aquí no me va a ir ni dos ni tres ayote mira me dijo mi mamá andando a la niatula y andando a la niatonia me dijo y me dio cinco pesos mi mamá si lo trae fíjese a donde pero como un poquito pero en ese tiempo el atado de dulce mamá yita linda valía 1,25 un colón en la tienda ya lo daban 1,25 pero si uno iba a armenia lo daban para ti el tiempo de antes estoy hablando de 20 años atrás usted está como 21 años y mire niña usted después me dije no mami la niatonia no tiene entonces andate para armenia y yo yo me acuerdo que al otro viejo que tenía una tienda allá abajo donde nosotros no me acuerdo como se llama yo le pasé prestar 10 pesos y le dije yo mira me dijo no tengo un billete de 20 creo yo usted no estoy exagerando aquí no 25 me prestó el señor no me prestó no me prestó no me prestó 10 eran fiados 25 colones fue los que me prestó sí porque el billete a 25 era azul va era que yo me estoy equivocando era azul el billete a 25 va niña va que si había ay dígame alguien que sea el salvador y que y que no me des paja ajá pero mire niña usted yo me acuerdo entonces mire la niatula me dio dos atados de dulce pero no alcanzaba para ese montón y yo me fui con los 25 pesos yo me cuando me lo vas a pagar dijo el viejo ajá le dije yo cuando le paguen a Rafa le decía yo entre 15 no le digo si puedo más antes le dije yo y no mire bendito Dios hasta el siguiente día en la mañana me levanté a pedacear ese montón de ayotes y fui a Armenia me traje quizás como unos 15 atados de dulce como 15 me traje atados de dulce ajá y de ahí con lo que me quedó traje tomate ceboll no lo llevaba esa abosada pero mire yo me hice una hoyada primero niña usted y yo después la lasca de ayote así grandote la daba 50 centavos yo de colón pero grandota bien me acuerdo yo que una maitra que vi abajo que tiene un puño dijo ahí me gustaba porque esa maitra todo me compraba fíjese todo me compraba porque el don no me acuerdo como se llama el maitra usted y mire ese maitro niña usted le daba pistola la maitra para que me comprara cosas a mí bien me acuerdo yo que allí vendí 5 pesos de un solo y vender 5 pesos de un solo en ese tiempo era pisto mamayita linda ay yo bien contenta usted llevaba mi guacalito de aluminio mi yagual mi delantero yo así mire usted vendiendo niña y el maitro bien me acuerdo yo bien me acuerdo la otra de abajo un colón dos colones la onda es que vendí todo y todavía me había quedado otro gran porretazo usted de la ganancia ligerito cuando yo venía le pasé pagando al maitro de dos pagos le pagué los 25 pesos no creo que le pagué de un solo mira don usted le dije yo le puedo dar 10 pesos y después le doy los demás le dije yo que no vendiste como no como usted no me compró le dije yo no me dije que hizo la mujer ayer el viejo porque el viejo era de la tienda y ya este el siguiente día fui por más ayote porque me quedó solo hice la mitad si era un gran puño y después me estaban dando más ayote ajá no le voy a empalagar a la gente de puro ayote le dije yo puro ayote será me van a decir le dije yo pero la onda es que uno tiene que usar la inteligencia para salir adelante va usted yo bien me acuerdo fui que yo a Emerson no tenía tierno y sabe que era la alegría que me había que le podía comprar la bolsa de leche a mi niño yo yo le compraba la bolsita de leche de la ganancia al Emerson leche anchor le compraba yo a veces le compraba la pinito a veces la anchor a veces la nido pero la nido era muy cara ajá la anchor a veces me iba por la pinito ay perdón que leche no le jampea usted hasta leche de cabra le eché al pobre bicho yo si leche de cabra le di al pobre cipotito pero ahí está el bicho mire bien bizarro está el cipotón así que mire si el que es inteligente es inteligente aquí yo no intenté pero no me gusta mucho porque hay que sacar bastante permisos para estar como la leitiza y como alguien a mi me dijo aquí mira chula me dijo si querés estar bien me dijo vas a estar bien con todo me dijo así que mire gracias a dios ahí le estamos echando ganas no me he metido al business porque el rafa no le gusta el business el rafa no es biznero ajá él no le gusta ajá prefiere que venga gente a comer que gratis y no que les cobre uno ajá no le gusta intenté pero no le gusta ajá iba con el changarro pero no ajá no le gusta es celoso y él dice yo no es celosa le dije yo los dos pedos le va a quedar ajá ajá pero si a él no le gusta ajá thank you mami él no le gusta así que ya les digo mis corazones si uno va puede echarle ganas a la vida pero hoy en día yo oigo una una que yo conozco dice no dice si ahora hay más más vendedores que compradores si yo voy dije yo voy a hacer voy a ver voy a ver si es verdad niña yo voy a salir a vender ajá loboza para vestirme no soy ajá y yo voy a salir a vender a ver si es cierto que no se vende voy a ir a ver si es cierto voy a ir a ver si es cierto yo voy a hacer empanadas para ir a vender porque yo vendía empanadas allá empanadas de plátano ajá pasteles mire yo hacía mis chilates nuevados torrejas no traigo para este tiempo que vendían no todo el tiempo me deja tus rejas niña el ayote que le digo yo mire ya les he contado ay les dejo las otras cuantos niña mejor vámonos ya ya me duele la nariz mire que moradito está quedando ya mire mire allá platicamos otra vez niña usted vaya pues corazón lindo que Dios me la bendiga me la guarde me la cuide ahí se cuida oiga allá por la orilla de donde va a pasar ajá ahí se va por la sombrita mire y ahí se cuida todo lo que se llama nance oiga niña otra cosa le iba a decir niña usted ay me cuida corazoncito gracias por su like gracias por su bendición gracias por su suscripción oye y gracias a cada uno de ustedes mis chulas y mis chulos mis guapos y mis guapas échale ganas a la vida corazón que la vida mire es fácil lo que pasa es que uno en el camino usted se tuerce se tuerce ajá o agarra caminos que no tiene uno niña usted pero mire vaya usted por la sombrita vaya por el camino mire derechito porque ahí dice la biblia que es lo que dice que el camino rectecito verdad por la puerta angostita ahí tenemos que entrar no por la puerta ancha porque se va por la permisión dice ajá y donde vamos todos haciendo cola pero menos mal que voy a entrar que usted creo yo o que usted creo yo vaya pues mamayita Dios les bendiga corazón